...las mañanas, en este caso hablamos de Pamela Rodríguez, nuestra corresponsal de FM Eólica, Pura Energía, que siempre nos acerca a las novedades más importantes de Malargue. Pame, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo va, Pame? ¿Todo bien? Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo está Malargue hoy? ¿Cómo amaneció el día? ¿Está lindo? Un día increíble, de verano realmente. Ya se siente bastante la temperatura cuando uno circula por las calles, así que le digo que está bastante lindo. Está lindo, claro. Recién nosotros hablábamos de cómo se viene el fin de semana. Un fin de semana bastante calentito aparentemente se viene para Malargue, ¿eh? La verdad que sí, parece que sí. Veo que Malargue tiene eso. Va desde las temperaturas más bajas del país hasta puede ir compitiendo con los sitios que es más calorarse. Así que imagínese. Tal cual, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, es cierto, ¿eh? Esta semana tuvimos lluvia, nieve, viento y temperaturas muy altas. Claro, de todo, de todo. Qué bueno, bueno. No tienen cómo aburrirse, entonces, que repito, que tenés que sacar la campera, ponerla, guardar, volver a sacar. Pensás que la había... No, acá los placares son inmensos porque no podés seleccionar y decir, dejo lo de verano y guardo lo de invierno. Acá tenés que tener todo a mano. Todo a mano, tal cual, claro. Y sí, no queda otra. Bueno, Pame, ¿cómo lo pasamos ayer? En el Día de los Enamorados, ¿bien? Bien, bien, supuesto. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Hubo movimiento... Y pariente con la familia. Perfecto. Hubo movimiento en Malargue, ¿cómo se vio la cosa? La verdad que sí, movimiento en todos los restaurantes, como le había dicho. Sí. Mucho con reserva, que no es algo muy habitual que se maneje aquí en Malargue, porque como vean amplia oferta, la mayoría ya tiene su sitio elegido. Pero bueno, mucha reserva y todos los lugares estuvieron, creo, menudo decir, completos, en cuanto a la presencia de gente que quería compartir con su pareja. Qué bueno. Y sí, aprovechan, ¿no? Para salir, para compartir un lindo momento. Qué bueno, ¿no? Que se vea movimiento. Así está lindo cuando uno sale, por más que salís a dar una vuelta, lo que sea, pero ves el movimiento, quiere decir que, bueno, que por lo menos hay un sector que está funcionando, ¿no? Está bueno eso. Con respecto al... ya que viene más o menos de la mano, ¿el turismo cómo está en Malargue en este momento? Mire, he escuchado decir que es una temporada bastante tranquila, que es elegida mucho por el mismo Mendozino, en que dice, bueno, no voy muy lejos, conozco, voy a conocer los lugares más cercanos, ¿sí? Claro, sí. Conocer parte de la provincia, pero sí hay muchos chilenos, ¿sí? Ayer estuvimos visitando el observatorio y desde el observatorio nos comentaban a Radio FM Ólica que realmente tienen visitas de los 50 a las 200 personas por día, en su mayoría son de nacionalidad chilena y que, bueno, se van justamente impactados por todo lo que van, van investigando el observatorio más grande que tenemos en el mundo, que es el observatorio Pierre Auger. Tal cual, claro, qué bueno, es uno de los, de lo que tienen ahí, ¿no? De como atractivo turístico ustedes, claro, está buenísimo. Qué bueno. Por supuesto. Así es que la verdad que va bastante bien, no es una de las mejores temporadas, ya que la crisis económica del país ha afectado también al sector turístico, pero bueno, hay muchas actividades también que se están organizando para que los disfruten los malaruinos que por ahí no se han podido ir de vacaciones y los que llegan de afuera, como diferentes clases de baile, por ejemplo, bachata, afro, árabe, y después también hay eventos de patios cerveceros. Qué bueno. Hay algunos eventos que se dan por los sectores turísticos como Cajón Grande, como el Valle Hermoso, donde invitan a todos a compartir de un fogón, de pasteladas, de safari fotográficos, lo han denominado también. Y hay mucha actividad. Qué bueno, está bueno eso. Se la van rebuscando como para buscar distintas actividades, como para siempre tener algo para hacer, también como lo decías, para los mismos malaruinos también, ¿no? Los que por ahí no han podido salir o que tienen las vacaciones por ahí más adelante, o ya las tuvieron y se quedaron ahí y que tienen algo para realizar, ¿no? Está bueno eso. Totalmente. Esa es la manera en la que se está buscando, ofreciendo eventos gratuitos, por ejemplo, para que cualquier comerciante, por ejemplo, comercios de cerveza, coloquen su carrito y puedan venderla todos al mismo costo. No se les cobra a ellos por parte de la Dirección de Turismo, pero, bueno, ganan ellos, gana la Dirección de Turismo que se acercan y la gente conoce un poco más, y aprovechan a hacer la difusión también de los diferentes atractivos turísticos. Qué bueno. Es una buena idea. Está bueno, sí, exacto. Es una buena idea. Y como por lo que escucho también, está Malargue también se ha sumado a esta moda de las cervecerías, ¿no? Que está acaparando todo, bueno, todo el país, me parece, ¿no? Están por todos lados las cervecerías. Acá en San Rafael están a Ful, en General Alvear, por lo que escucho en Malargue también. Sí. Está bueno, ¿no? Sabes que sí, este año son unas 4 o 5 cervecerías que hay en este verano y por lo menos 3 han abierto, de estas 5, 3 han abierto este año también. Sí, mira qué bueno, qué bueno eso, ¿eh? Está muy bien. Bueno, Pame, novedades con respecto a Malargue. Nos decía que hay conferencias ahora, ¿sobre qué se van a tratar? Bueno, empiezan a darse las conferencias sobre el ámbito educacional, convocando a los pre que se dan antes de comenzar las clases de lleno, con alguna carrera, las inscripciones en las escuelas de estudios nocturnos para terminar el secundario, todo eso más que nada en el ámbito educativo, todo. Después, bueno, en el ámbito policial, algunas novedades, por ejemplo, accidentes de tránsito que por suerte no han sido de mayor, solamente pérdidas materiales, y hubo un incendio durante esta semana en una vivienda que perdió más del 50% de toda su pertenencia, esta familia, pero bueno, que ya está siendo asistida por las diferentes entidades que en situaciones como esta quieren colaborar. Y después también esta semana, como para hacerle un resumen, fue mucha marcha por parte de algunos sectores, por ejemplo, el movimiento Evita hizo una concentración frente al municipio local, se manifestó justamente para hacerle entrega al intendente de un pedido para que se vea la situación de las tarifas, de los costos de las garrafas, de la asistencia a mujeres que han sufrido violencia. Hacían muchos pedidos, pero bueno, básicamente lo que todos están notando, la suba de los impuestos y demás. Y después, bueno, ¿se acuerdan de estas marchas que les he contado a lo largo de las comunicaciones que vienen de los crianceros de Malargue? Sí, 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 sí. Se han dado muchas durante el año pasado y este año que comienza. Tal cual, sí. Y la verdad que, bueno, ha tenido un principio de solución. Es una ayuda de los puesteros, bueno, se la han tomado bien, dice, es un avance, pero es apenas una ayuda. Lo digo, el municipio de Malargue ha decidido sacar plata, se sacan fondos municipales para poder ayudar a los crianceros. Se trata de 5 millones de pesos que van a ser destinados a aquellos que sufren la depredación de animales silvestres, del puma y del zorro. Sobre el tema de las vacunas también, porque las vacunas ya tienen que empezar a colocarlas a los animales y son muy costosas, así que algunos crianceros que no han tenido una buena temporada no pueden acceder a eso. Estos 5 millones también van a ayudar. Y bueno, y al destete precoz, también van a ayudar estos 5 millones de pesos que el municipio ha decidido sacar de los fondos y entregarlos a la Dirección Provincial de Ganadería. Y ellos van a ser quienes seleccionen a los puesteros que realmente necesitan, analizar la situación y demás. Tal cual, bueno, una buena noticia entonces. Un montón bastante importante, ¿no?, que se va a destinar a eso. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Es un principio de solución para los puesteros que desde hace muchos años piden la reglamentación de la ley 8.846, que es la que habla justamente sobre el subsidio para aquellos que han sido afectados por la depredación de los animales silvestres. Tal cual. Bueno, nosotros acá en la radio hemos tenido la posibilidad de hacer algunas notas con diferentes puesteros que se han acercado hasta acá, que han estado también en la municipalidad, porque es también la realidad de muchos que están ahí, ¿no?, en el límite entre San Rafael, Malargue también, ¿no?, que tienen este mismo problema, ¿no?, el de animales silvestres que, bueno, arrasan con todo, con lo que para ellos es su materia prima, con la que trabajan y pueden vivir durante el año después. Totalmente, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Así que, bueno, esos anuncios son bastante importantes también para el sector de los puesteros. Así que está bueno. Tal cual. Buenísimo. Bueno, una buena noticia entonces. ¿Y cómo se los va a dar? ¿Ellos se tienen que acercar a la municipalidad? Bueno, eso no se va a saber ahora, ¿verdad? Está todo manejado por parte de la dirección de ganadería y ahí seguramente ellos, con el contacto permanente de los crianceros, el criancero le va a plantear cuál es la situación y será la dirección de ganadería quien tome la decisión de cómo manejarlo, ¿sí? Pero sí están destinados estos 5 millones a esas, para agarratar esas necesidades. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pame, no sé, ¿algo más para agregar? No, se viene un fin de semana con mucha actividad, como le decía, y más que nada, bueno, para que desayunen los que andan por acá, los invitamos a que se acerquen y, bueno, y que también puedan conocer un poco de lo que va ocurriendo en nuestro departamento con este contacto que mantenemos desde la radio de FEMEOLICA con ustedes y este, bueno, este cambio de información que es muy importante y que nos hace mantener conectados y con los dos departamentos, los tres departamentos, en realidad. Exactamente, sí, sí, Pame, a nosotros nos encanta siempre tener contacto con vos, con Ariel también de General Alvear, para estar al tanto de todo lo que pasa en el sur provincial, ¿eh? Así que, bueno, un placer como siempre, Pame, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, que tengan un excelente fin de semana ustedes también, que los disfruten y gracias por el contacto. Hasta luego. Un placer, ahí estaba. Entonces, Pamela Rodríguez de FEMEOLICA Pura Energía contándonos toda la actualidad de Malargue, que es lo que está pasando en el vecino departamento en este momento, para que vos estés al tanto también y para todos los que nos están escuchando en este momento de Malargue a través de 103.9, que también estén al tanto de lo que pasa en Malargue.